Jorge, Javi y Joaquín son los ganadores de la quinta edición de Hack for Good, un premio dotado con 5.000 euros a los que se suman los 1.000 euros del primer premio de la fase local. Su proyecto, Luz Verde, es una aplicación pensada para mejorar la movilidad de las personas invidentes, uniendo la información del Ayuntamiento de Valencia sobre la ubicación de los semáforos y la posición GPS del usuario. Es una aplicación móvil que simplemente advierte al invidente de si puede pasar o no el semáforo. Simplemente con alguna vibración o sonido le informa si está verde o rojo. Hack for Good es una experiencia digital en la que se desarrollan ideas y aplicaciones para construir un mundo mejor. Personas del mundo de la tecnología, la programación, el diseño y el mundo social trabajan en la resolución de retos relacionados con la innovación social. Abordar un reto de interés social, un reto de interés social que se aborde alrededor de la tecnología y de las ideas y de la innovación. Ese reto puede ser un reto que ellos mismos traigan de su propia experiencia, de su propio interés o alguno de los que la organización propone. Y a partir de ahí ellos desarrollan ese reto, desarrollan su software, su hardware, sus ideas, su presentación. Y hay un concurso local donde elegimos a los mejores y luego hay un concurso nacional donde los mejores de cada sede compiten entre sí para obtener los premios nacionales. Joaquín Montesinos, Jorge Fabregat y Javi Ferrando son los creadores de la aplicación ganadora. Tres estudiantes que no se conocían antes de Hack for Good pero que han formado un gran equipo. Javi tenía idea de hacer algo relacionado con un semáforo para invidentes pero él pensaba hacerlo con bluetooth. Lo que pasa es que con bluetooth tendrías que ir sincronizando tu teléfono a mano con cada semáforo nuevo que visitaras. Y Joaquín venía con la idea de participar en la categoría esta del ayuntamiento que te permite usar los datos libres. Y nada, nos pusimos a pensar una forma de unir todas las cosas y se nos ocurrió nuestra aplicación. Lo que nos faltaba era lo de que tener el estado en tiempo real de los semáforos. Y entonces nos ocurrió complementarlo con el Arduino y con esas tres cosas salió el proyecto. Luz Verde ha conseguido el primer premio local y global y el premio Think Big que les permitirá seguir trabajando en el proyecto. Lo que vamos a intentar es hablar con el ayuntamiento e integrar los datos que vienen desde los semáforos de si está en verde o en rojo y que los pase a través de la API. O hablar también con el ayuntamiento e intentar acoplar el sistema electrónico que hemos diseñado en los semáforos, en las cajas semáforas. Y así obtener la información no solo para nosotros sino para otros proyectos que también la puedan utilizar. Además, implementarlo en Wearables o que el sistema le hable a la persona invidente, que le diga puede pasar usted o pare, está en rojo y mejorarlo. La quinta edición de Hack for Good ha reunido a más de 1.500 hackers en 23 universidades de 14 ciudades. En la Universitat Politècnica de València, el Hackathon está organizado por las escuelas de Ingeniería Informática y de Ingenieros de Telecomunicación con el patrocinio de la Cátedra Telefónica en Tecnologías para la Innovación Social y Ambiental.